Flor y Canto presenta ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor Entonces dijo María Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador Porque puso sus ojos en la humildad de su esclava Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones Porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede Santo es su nombre y su misericordia llega de generación en generación a los que lo temen Él hace sentir el poder de su brazo Dispersa a los de corazón altanero Destrona a los potentados y exalta a los humildes A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide sin nada Acordándose de su misericordia viene en ayuda de Israel, su siervo Como lo había prometido a nuestros padres A Abraham y a su descendencia para siempre María permaneció con Isabel unos tres meses y luego regresó a su casa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!